Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37 Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros, que tiene su palabra, manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendió por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Escuchábamos en el Evangelio de hoy que quedaban asombrados por sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Esa frase indica el impacto que las palabras de Jesús producían en sus oyentes. Ese asombro era causado esencialmente por dos razones. La primera, por la nueva doctrina que Jesús enseñaba que Jesús enseñaba, y la segunda, por la sinceridad con que predicaba y enseñaba. Convencía porque vivía lo que enseñaba, es decir, había coherencia en Jesús. Por la unción con el Santo Crisma que recibimos en el bautismo y por la confirmación, también nosotros participamos de la misión profética del Señor. Así que también nosotros tenemos que evangelizar con el apostolado y el testimonio de vida. Podemos afirmar que esa misma sinceridad que tanto admiraban en el Señor, también está en nosotros. También es interesante lo que dicen los demonios. Sabemos quién eres, el santo de Dios. Es decir, que el demonio sabía quién era Jesús, pero al no cumplir su voluntad, ese conocimiento se le volvió motivo de condenación. ¿Y acaso no es eso mismo que nos puede suceder a nosotros, si como el demonio decimos que sabemos que Dios existe, pero no cumplimos con su voluntad? De ahí que necesitamos sinceridad en el anuncio del evangelio. Que no haya separación o divorcio entre nuestra fe y nuestra vida, a pesar de nuestras caídas y de nuestros pecados. Lo grave es querer vivir en el estado de pecado, sin arrepentimiento, queriendo permanecer allí como esclavos. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.